Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a partir de un pequeño análisis de la cuestión, y es que nosotros proponemos un modelo penal en el que se haga un modelo social, mejor dicho, en el que se persega el terrorismo, porque es una gran lacra que afecta a derechos fundamentales y, por lo tanto, siempre nos encontrarán en contra de cualquier tipo de actuación que pretenda ir contra los derechos fundamentales, extendiendo el terror y de manera que genere esas vulneraciones. A partir de ahí, nosotros defendemos, como es sabido, una perspectiva de derechos humanos tanto social como en la aplicación del Código Penal y creemos que la primera manera de deslegitimar al terrorismo es una deslegitimación social, con un sentido de la proporción, sin generar fronteras, con normalidad, sin hacer espacios de excepción y, desde luego, con la prudencia que se nos debe exigir a todos y, especialmente, a los representantes públicos. Por lo tanto, esto es mucho más amplio que la aplicación del derecho penal y el derecho penal, obviamente, tiene un papel, pero ese papel tiene que estar circunscrito, digamos, a las circunstancias del hecho, del autor, a un principio bien conocido, que es mínima intervención, y, desde luego, a la exigencia de un resultado concreto. Bueno, pues nada de esto es lo que ha ocurrido en las sucesivas reformas que se han ido haciendo de los delitos de terrorismo últimamente y que parece que algunos grupos apoyan claramente. Vamos a ver, el modelo vigente se apoya, supuestamente, en un contexto internacional. Recordemos que la ley es de 2015 y nosotros podemos empezar a hablar, por lo menos, de atentados terroristas vinculados a lo que se quería comentar, por lo menos desde el año 2004, si no recuerdo mal. Por lo tanto, este contexto internacional existe desde el año 2004, por lo menos, con diferentes episodios, y no justifica ni en el año 2010 ni en el año 2015 la aplicación de unas medidas excepcionales, y mucho menos la invocación del supuesto pacto antiyihadista. Quizá no estaría mal recordar que una de las funciones del derecho penal es la de prevención general. Es decir, para que los ciudadanos no se entiendan, si yo pongo una norma, lo que hago es decirles a los ciudadanos que esto está prohibido y que tiene pena y que, por lo tanto, eso evita que la conducta se produzca. Y, en este caso, no sabemos cómo esa prevención general se puede producir en un contexto, por ejemplo, del DAES. No sé si efectivamente tendremos un montón de gente planeando hacer delitos terroristas en España enfrascadas en el obsesivo estudio de los tipos penales españoles para saber lo que deben hacer o no deben hacer y si esto es realmente efectivo. Por lo tanto, cabe poner en duda estas supuestas justificaciones. Máxime, cuando ya en el año 2010 algún destacado autor de la doctrina penal española ya hablaba de que la legislación estatal era una vanguardia aislada y avanzada en el contexto europeo. O sea, que ya teníamos descritos la mayoría de los tipos con un detalle incluso excesivo y muchas veces, bueno, con las notas que ahora voy a comentar. Por lo tanto, no se justifica de ninguna de las maneras en este contexto y va mucho más allá de unas actuaciones internacionales que en ningún caso determinan cómo deben ser los tipos penales en el código penal. Pero es que, además, se hace, y ya se ha comentado aquí, con un déficit democrático de ilusión de controles. Se han eludido sistemáticamente en la forma de crear estos tipos los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, que ya recordemos que en el año 2009 ya estaba diciendo que, bueno, pues algunas cosas de las que se estaban introduciendo podían poner incluso en peligro los informativos, es decir, que se pudiera dar información sobre atentados o cuestiones que tuvieran que ver con delitos terroristas, etcétera. Y esto genera como consecuencia una minimización del debate social. Y es que los impulsores de estas normas no han tenido en cuenta ningún tipo de debate social, ningún tipo de debate dentro de la doctrina penal española, porque sencillamente no les importa. Lo único que les importa es hacer un modelo penal justificado básicamente en una ausencia de racionalidad absoluta en la que se acogen sistemáticamente a una supuesta voluntad popular o a unas exigencias de que la gente lo decía. Hace poco le escuchaba al señor Barreda en el Pleno incluso defender la pena permanente revisable que está en el pacto antiyihadista diciendo que es que la gente lo quiere invocando encuestas. Pero claro, es que esto lo que se dice es que vamos a seguir exactamente esto que la gente quiere invocando encuestas, supuestas, alarmas sociales, sin tener en cuenta que hay otra gente que tampoco lo quiere y sin tener en cuenta cuáles son los principios del derecho penal o las exigencias de los derechos humanos que derivan de la Constitución y los derechos fundamentales o convenios, suscritos por España. Bueno, nada de esto se explica. Se invoca sistemáticamente otro concepto ambiguo que es el de la seguridad sin tener en cuenta que está subordinado a la libertad que es un valor superior del ordenamiento jurídico si alguien se toma la molestia de leerse la Constitución española con cierto, aunque poco, detenimiento. A partir de aquí nos hemos ido a un modelo que mezcla un montón de cosas, que no exige resultado, que adelanta las barreras de protección penal, que mezcla tipos desplazando a los operadores jurídicos, bueno, situaciones bastante complejas, que ha ampliado excesivamente todo el concepto de terrorismo, todos los tipos de terrorismo, la provocación, la proposición, la inducción y que al final provoca como resultado para empezar la poca aplicación de los tipos y en segundo lugar el desplazamiento hacia lo que realmente se está produciendo que es, bueno, pues los delitos de opinión. Y tenemos casos cercanos como el de Strawberry que al final puede acabar cometiendo un delito de humillación a las víctimas por dolo eventual, es decir, simplemente porque se está subjetivizando todos los tipos del derecho penal. A partir de aquí, pues bueno, es necesario revertir esta situación con esos criterios técnicos de racionalidad, por eso apoyamos esta proposición de ley porque pensamos que la situación actual es muy peligrosa y lo único que puede llevar a conducir es a criminalizar la disidencia política. Nada más. Gracias, señor Santos.